Ah, cabrón, ¿y ahora tú qué? ¿No querrás el diablo verde? ¿Por qué de ese color o qué? Nah, pues ahora vengo de pelirrojo, vato. Ah, chinga, chinga, chinga. A ver, vamos a ver, pues. Ay, hijo de su pinche madre. Ando bien loco. Marihuana loco. Ando bien loco. Marihuana loco. Ando bien loco. Marihuana loco. Miro al espejo, watch al rededor, solitario en un cuarto. Ahí me encuentro yo. ¿Quién soy? No lo sé. Me encuentro en estado loco y con ser diablo verde. ¿Dónde chingados está? Aquí estoy yo. Pensé que te me habías escapado de la bolsa. Ya no sé cuánto me queda de toda la onza. No me quieras tanto porque me estás acabando. Ya, ya, no te quejes que te seguiré fumando. Vamos a la calle, ven conmigo platicando. Mientras a mi hijito yo lo voy atornillando. Ven para acá, no te quieras escapar. Y che culero, ya me quieres ensorar. Ven, ven con mis copas vamos a platicar. Te aseguro que la basura te la vamos a quitar. El sereno cae del cielo, no te vayas a rezar. Te ponemos una sabra y te puedas calentar. Gracias amigo, eh. Ya me andan humedeciendo, eh. Muchas gracias. Ven para acá, no te quieras escapar. Y che culero, ya me quieres ensorar. Ven para acá, no te quieras escapar. La gente dice, estás, piche turulato. No fumas un poquito, ya te chingas todo un guato. Y el cuerpo apesta. Que la gente no se meta donde no les interesa. Mis camaradas vienen con el diablo, van platicando. Andan por la calle observando. La policía sigue hostigando. A la banda, te detienen, te suben, te tratan como narco. No soy distribuidor, mi consumo es lo que traigo. Ando tranquilo y a nadie le echo daño. Si me pides un poquito te comparto. Con el diablo verde por dinero no hago ningún trato. A ver, a ver, me saca un poquito, me saca un poquito. A ver, dámela, dámela. Hola, tan chido, güey, tan chido. No le vayas a decir a nadie, güey. Ven para acá, no te quieres escapar. Viche culero, ya me quieres ensorar. Mani, guándola. Ven para acá, no te quieres escapar. Viche culero, ya me quieres ensorar. Mani, guándola. Ven para acá, no te quieres escapar. Viche culero, ya me quieres ensorar. Mani, guándola. Ven para acá, no te quieres escapar. Viche culero, ya me quieres ensorar. Mani, guándola. Jejejejejeje. Mani, guándola. Muchacho, Diablo Verde, chido loco, eh Marihuana Lock, ando bien Lock Es malo que, bien puesto que, ando bien Lock Es malo de cantarte una cancion pa' que tomes chido lo alucine Ahí va, mesa, mesa, mesa que pasa aplauda le manda No mames, Marihuana Lock, ando bien Lock Marihuana Lock